¿Cómo están todos? Hoy les traje la receta de risotto de champiñones. Comenzamos salteando nuestros champiñones cortados en láminas con un poquito de aceite de oliva. Una vez que los tenemos bien doraditos, los retiramos y los reservamos. En la misma sartén ponemos un poco de aceite de oliva, cebolla bien chiquita, un poquito de ajo. Yo ya tenía picado con aceite. Reagamos un poco, agregamos un poco de sal y pimienta. Y una vez que está bien transparente, agregamos nuestro arroz y empezamos a saltearlo un poco. Una vez que lo tenemos así como muestro en el video, agregamos un vaso de vino. Esperamos que se evapore el alcohol y vamos agregando caldo de verdura de a poco. Mientras se va evaporando, seguimos agregando hasta que tengamos el arroz listo. Agregamos los champiñones que ya teníamos salteados. Y una vez que tenemos el arroz listo, retiramos el fuego, ponemos manteca fría, queso rallado. Mezclamos bien para que se integre todo y ya tenemos nuestro risotto hecho. Espero que os haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Saludos.